Estoy aquí haciendo London y lavando la ropa y peleando con mi hija ¡Hija, eso no es así! ¡No, pero ¿qué es eso? Pero bueno, Barrio, ¿qué es eso? ¡Hija! ¡Ay no, papá, tú sí eres! ¡Qué fastidio! ¡Papá, no, papá, tú sí eres! ¡Barry, pero ¿qué es eso no es así, hija? ¡Hale caso a tu papá! ¡No, pero qué fastidio! ¡Ay no, qué ladilla! ¡Vale, papá! ¡Tú sí fastidias demasiado! Bueno, así yo decía a mis padres, así la vida cíclica, ¿viste? Lo más bello que tengo en el instituto Bueno, papá, estamos aquí peleando ¡No! ¡Qué vacilo, honco, mi papá este! Papá, no me hagas risa